La minería es la actividad económica encargada de localizar y extraer los recursos minerales y energéticos útiles para otras actividades económicas, siendo los mineros las personas que se dedican a esta actividad. La minería se puede dividir por la manera en la que se extraen los minerales en minería de superficie o a cielo abierto, extrae minerales de manera superficial o a cielo abierto, minería subterránea, extrae minerales depositados debajo de la tierra y los transporta hasta la superficie, minería de dragado o submarina, extrae minerales de las profundidades marinas utilizando bombas hidráulicas o sistemas de cubos que llevan el mineral a la superficie para ser procesado y minería por pozos de perforación, extrae minerales a través de la construcción de pozos en los cuales se inserta un sistema de tuberías, se emplea principalmente en la extracción de azufre, gas natural y petróleo. ¿Interesante no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video, espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. ¡Nos vemos en el próximo video!